hola amigos de curtidos cabezas como has visto al principio de este vídeo hoy te traemos un producto muy interesante cuando vemos piezas como estas surgen varias interrogantes por ejemplo como lograron ese acabado en los bordes o como se coció a mano pues quédate en este vídeo que ya comienza porque te traemos esa información comenzamos cortando las dos piezas del patrón y aquí te traemos la primera información interesante para que los cantos queden con calidad cuando los cueros son muy porosos y no son curtidos al vegetal recomendamos aplicar una capa delgada tragacanto o tapa poros después de secada aplicamos la tinta para borde aconsejamos que sea con esta herramienta para que tenga mejor acabado cuando vamos a pegar les sugerimos raspar el área para crear poros y el pegamento adhiera con más facilidad y con mayor calidad y ¡Gracias! 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 Para asegurar el pegado, recomendamos aplicar presión con un rodo. También puede utilizar un martilleo suave y preciso. Como ven, son cuatro capas de cuero. Necesitamos dar lijado para emparejarlas. Por tener un calibre aproximadamente de 4 milímetros, hemos decidido hacer un ancho de costura de 5 milímetros. Marcamos con el compás y comenzamos a perforar con el tenedor punta de diamantes. En la esquina lo que estoy es marcando la distancia con el número 2 y después coloco el tenedor con mayor cantidad de dientes para avanzar más rápido. Terminamos con el número 1, con el punta de diamante número 1 y comenzamos a encerar el hilo. Este hilo es para coser a máquina, pero encerado ya lo podemos utilizar para coser a mano. ¡Gracias! 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 el acabado final. Comenzaré aplicándole el tapa poros. Cada vez que aplicamos estos productos necesitamos que estén bien secos para realizar la próxima operación. Aplico la pintura para bordes. Aplico la pintura para bordes. Ya está listo para pasarle el bruñidor dándole un acabado final. Aplico la pintura solamente aplicando el tapa poros y la pintura para bordes de nuestra tienda online Curtidos Cabezas es suficiente para lograr un buen acabado. Nos vemos en otro video de Curtidos Cabezas. Aplico la pintura Aplico la pintura Aplico la pintura Aplico la pintura